No soy muy... pues cuando quiera. Bueno, bueno, estamos con Carmen. Con Carmen. Y yo con la moncona, con el gobernador. ¿Qué edad tiene Carmen, para que te conozca la gente? ¿Cuánto ya tiene? 80 y 70, 78 edad. Casi, no, ¿te falta todavía? ¿Falta para enero o falta mucho? Para el 5 de enero. Te falta todavía. ¿Y tiene novio y todo, verdad? Sí, tengo novio. Eso, ¿cómo tiene que ser? Novio, en condiciones. No, ya no está en condiciones. No, 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 no. No, 91 años, ya no... Ya me pudo mucho. Ya he cambiado, eh, dale. Te dolió las piernas antes, ¿verdad? Que si me dolió las piernas, no, no, ahora ya no me duele. Gracias a Dios, gracias a usted. No, aquí tenemos bueno. ¿Qué onda dolió la espalda? La lumbar, que es un síndrome facetario, que es un inframatorio y puede ser una meditación también. ¿Trabilización? Puede ser, fisioterapia. Pero hay que analizar el inframatorio para que mejore, dale. Ajá. Bueno, a mí, con pena, pero también con alegría te adelanto. Y yo, con mucha alegría, de verlos conocidos, y que Dios le dé en esas manos esa sabiduría que tiene usted. Yo no, mucha alegría también. Otra cosa importante. Que no, no, digo, yo quiero, no, no. Adiós. Chao. Adiós a todos. Chao. Adiós. Adiós.